Bueno, pero continúan, continúan los anuncios porque en Santa Cruz Rubén Costas el próximo 15 de diciembre será oficialmente proclamado como candidato a la reelección. El secretario Vladimir Peña además ha reconocido que hay diferencias en la alianza entre demócratas y unidad nacional, lo que estaría postergando la presentación de las listas. Bueno, el día 15 de diciembre tenemos ya convocado nuestro congreso departamental en ese congreso departamental vamos a proclamar a Rubén Costas como nuestro candidato a gobernador y vamos a presentar a nuestros candidatos alcaldes en los municipios del departamento de Santa Cruz. Ayer ya lo hizo el departamento del Beni, felicitamos, celebramos la postulación de nuestro compañero Ernesto Suárez como candidato a gobernador del departamento del Beni, creemos que es un liderazgo indiscutible en el departamento del Beni. ¿Hay diferencias doctor con unidad nacional con respecto a lo que va a ser el candidato a la alcaldía? Sí, y es natural, hay muchas diferencias, comunidad nacional, aquí en La Paz, en Cochabamba, en Tarija, en Pando, es parte de la democracia, son temas que debemos resolver como aliados y en los próximos días va a haber una reunión para resolver estos temas. Se está trabajando de una manera dinámica en cada uno de los departamentos, de manera autónoma y vamos a ver la evaluación de nuestros compañeros dirigentes de cada uno de los departamentos para ver y resolver todos los temas que tengamos. Tenemos diferencias, yo no dijera problemas, diferencias democráticas, legítimas.